...hablar contigo hoy... ...yua! ...que tu mirada ya estaba llamándome... ...pues a meter mi mamá y yo voy... ...tú eres el imán y yo soy el metal... ...te voy a acercarme por llamándote... ...yua! 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 ...me imagino que todas las manos son las que la huevo... ...yua! ...yua! ...no, no, no... ...la madre... ...la mía por ejemplo tiene 18 mil maneras de romper los huevos... ...una cosa de loca... ...pero ¿sabes lo que hace? ...juiga la ropa cuando está lloviendo... ...no te quiere matar... ...na! ...aparte se le explico... ...qué función cumple la ropa colgada mientras llueve... ...ah! ...no hay manera de hacerla entender... ...que si la ropa sale estoy trifugada... ...y la colgada mientras llueve... ...¿qué pasa? ...de lavarla, ¿viste? ...no tenés una idea, ¿no? ...no tenés una idea... 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 ...que le explico eso... ...¿sabes lo que ella me contesta? ...no importa... ...porque cuando despeje... ...se va a olear... ...se va a olear... ...va a olear... ...es como que yo te digo... ...¿pa' qué me ha ido al culo? ...se fue el caballero? ¡Vamos! A mi madre y a mí lo dicen yegua, pero no de mala, de yegua, ¿no? ¿Sos yegua o sos mala? Mala, sos mala, pero qué cara que sos. A ver acá, vos sos yegua o sos mala? Degua. Sí, sí, aquí está de todo. A ver ahí. Y vos tenés la pinta de la puta que le da ahí. Es la cara, es la cara. ¿Sabes la diferencia entre yegua y mala? La mala, ¿qué hace? Sale con un tipo casado. El tipo la deja. ¿Y qué hace la mala? Ahí le toca la puerta para que la puta se entide. ¿Ya te estás viendo con tu marido? ¿Para qué hace eso? Para que el marido la deje. Eso es mala. Las yeguas son muy diferentes. Estaba toda la perente, ¿verdad? Porque la yegua se andaba con un tipo casado. y el tipo nos deja nosotros que hacemos si vemos a una mujer a una amiga que se llama en la calle le decimos que marido tiene un pito asesino porque cuando me agarraba me decía mamita no está de miedo y sabés que era eso entre lluvia y mala y lluvia ¿sabés por qué somos lluvia? mi madre y yo porque no nos gustan los bebés recién nacidos porque son espantosos los muchachos recién nacidos salvo que la madre haya tenido, no sé, cesárea pero si tuvo 16 horas de parto ¿pucá eso? eso es lo que tuviste había de ahí, pero tuviste como 20 horas, 3 días tuviste el satélite para parir eso vos, los charlas, mirá eso para bailar esas dos caritas y eso te pasa eso lo doy, pero no, pero en serio los muchachos decían o cualquiera que va a ver un niño recién nacido que visita son espantosos niños recién nacidos ah, me etiqueté que es de goder porque los muchachos recién nacidos son espantosos o si no, otra el force a mí me tocó lo escupo todo disculpenme yo tuve force y era así a los niños y la chatada que eso se la alargaba mi madre no sabés la estaba destrozando ay muchachos o le hacían force o le hacían cesárea bajo los brazos ¿verdad? la gorda venía me atravesaba me agachaba el médico nunca llevó al parto ¿qué le iba pasando por la sala? ay muchachos el cocinero vestido de blanco agarró el cucharón en la cabeza y el fumador en el culo y limpita me sacó ay la puta madre ahí te quiero ver pero